Y justamente para hablar de este tema, invitado esta noche a Magazine Pacífico, José Emil Ciudad de Sánchez, defensor de derechos humanos, secretario general de derechos humanos de Sintra Unicol y premio nacional de derechos humanos en 2016 en la categoría de defensor del año. José Emil Ciudad, bienvenido, buenas noches. Vigilardo, buenas noches, muchas gracias. ¿Le sorprende lo que acaba de ver? No me sorprende porque recordemos la práctica del ejército, falsos positivos donde asesinaban campesinos, indigentes, gente del común y lo presentaban como guerrilleros muertos en combate. Entonces, esta es otra práctica más para presentar resultados. Pero uno pensaría que el país se está evolucionando, que el conflicto está cediendo, que estamos en tiempo de un mayor respeto por los derechos humanos. ¿Será que la policía no cambia o son casos aislados? Yo tengo la opinión que en la policía hay dos agendas. Una en la que públicamente respetan y predican defender los derechos humanos y respetarlos y otra en terreno donde los agentes secretos, la SIGIL, la policía que no tiene un informe, que no identifica, abusa de la autoridad. Estos agentes de policía le sembraron droga a un maletín a un joven para poderlo capturar, lo presentaron en audiencia. No contaban con el video de uno de sus familiares que tumbó la captura y que los policías en ese momento pasaron de investigadores a investigados. Pero si no es por ese video, este joven estaría de manera inocente en la cárcel. ¿Cómo garantizar que estas cosas no sucedan? Lamentablemente, allí prima la autoridad, ¿cierto? Entonces, el común de la gente respeta la autoridad y en un evento de esos, donde hay gran temor, hay gran miedo por el despliegue de la fuerza, entonces, abusan de la buena fe de la gente y, por fortuna, para este muchacho, no pudieron borrar el video si no estaría, como otros tantos que han sido señalados y en falsos positivos, acusados de lo que han hecho. Me llamó mucho la atención porque resulta vergonzoso el papel del personero de Pradera, un hombre que firma el procedimiento en el que se comete esta violación de derechos humanos, pero después dice, yo firmé pero no estuve. ¿Qué le espera en lo jurídico a este señor? Bueno, pues primero decir que las garantías del ciudadano están representadas en el personero. El no cumplir, pues yo creo que tiene que mínimamente ser destituido de su cargo, porque no cumplió con la misión de ser garante de derechos del ciudadano. Sí, un personero con miedo mejor que no se posesione. José Milicía, gracias por acompañarnos esta noche. Pues mucho gusto, muchas gracias. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero al regresar, más historias. ¿Qué pasa con las escuelas sancionadas, escuelas de conducción sancionadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte en Cali? ¿Por qué siguen abiertas después de comerciales, esa y otras historias en Magazine Pacífico?